¿Qué es la modificación en el Senado? También por supuesto en forma conjunta con todos los gremios de la provincia de Corrientes haciendo los planteos que necesitamos que se incluyan o que se modifiquen en esta media sanción que fue aprobada el día miércoles en la Cámara de Diputados. Se trabajó mucho tiempo la participación de todos los actores del sistema educativo para venir a la legislatura se dé media sanción. No quiero decir que el desconocimiento creo que hizo esto. Todos estamos para que la ley esté y sea la primera en Corrientes, pero hay un factor esencial y social. Queremos una educación inclusiva es la propuesta. Y hay una franja de ciudadanos de la provincia entre 14 y 18 años que van a quedar afuera del sistema. Y hay una franja en la cual la provincia de Corrientes no tuvo en cuenta, sencillamente porque hay muchos ciudadanos, muchos alumnos que tienen su actividad familiar, actividad personal, que le hace laboral, que le hace no poder asistir en las escuelas diurnas. Y las escuelas de jóvenes y adultos no las van a aceptar porque la franja que aceptan es de 18 hacia adelante. ¿Van a dejar de estudiar? Me parece que cuando nosotros bajamos el lente de la realidad socioeducativa de nuestros alumnos, nuestros niños, adolescentes, particularmente adolescentes púbres que tienen que trabajar, que son pobres en más de un 40 o 50% de nuestra provincia, con ese formato de escuela me parece que vamos justamente a una escuela de carácter selectivo, no una escuela inclusiva como la que está planteada en la 26.206.